El regio montano Raúl Contreras está que no cabe de felicidad por el contrato que acaba de recibir para formar parte de la compañía Ballet Hispánico de Nueva York. Ahorita estoy en miras de irme a la ciudad de Nueva York a vivir, fui seleccionado de entre 190 aspirantes, fuimos tres los seleccionados para los que fuimos ofrecidos un contrato para la compañía Ballet Hispánico, es una compañía de danza contemporánea a pesar de que se llame ballet, que enaltece la cultura latinoamericana e hispana. Su gran pasión en la vida, la armonía de movimientos a través de la danza. Parece que es una disciplina exclusiva de mujeres, pero volteas hacia las grandes ligas y ves que la mayoría de los coreógrafos directores son varones. Sí, claro que se prefiere que el niño vaya a jugar fútbol, haga deporte y nunca se nos inculca la cultura del arte. ¿Dónde comenzó el sueño? Cuando vi a Cirque du Soleil una vez y recuerdo maravillarme por el espectáculo que estaba viendo en escena. Y desde ahí cultivé ese sueño y lo trabajé. Con imágenes de Javier González, Televis, Espectáculos, Salvador Ruiz.